Llueve, que llueve, que llueve, que llueve, y que llueve, que llueve Llueve, que llueve, si me sigue mirando le sigo cantando a esa nena Llueve, que llueve, y bajo el aguacero siento que más yo te quiero Llueve, que llueve, que llueva, que llueva, virgen de la cueva, que llueva Llueve, que llueve, bajo la lluvia yo me encontré una ruña Llueve, que llueve, bajo la lluvia yo voy cantando y vacilando Llueve, que llueve, si me sigue mirando le sigo cantando a esa nena Llueve, que llueve, que linda nena la que me está vacilando Llueve, que llueve Llueve, que llueve, que rico es el amor cuando está lloviendo Llueve, que llueve Llueve, que llueve Llueve, que llueve, que llueve